Música El domingo bien temprano en la carrera de caballo Con el amigo monguito me encontraba yo Para mirar el gran evento Para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando Fuimos a todos preguntando cuáles eran los favoritos para ganar El primero era Nuro Macho, el segundo Sarampión El tercero Pela Fina, el galante caballero Pela Fina Camina bien Música Camina caballo, póstate mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Pa' que usted no me adivina como se llama mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Mi caballo, mi caballo, caballero, mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Monjuito le está inspirando este sonado caballo Camina caballo, póstate mi caballo Cortero me está siguiendo pero yo le estoy ganando Camina caballo, póstate mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Camina caballo Camina caballo Camina caballo, póstate mi caballo, póstate mi caballo Gracias por ver el video. 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 Son, son, son caballos, son caballos. Señor, yo aquí le traigo este son de los caballos. Bueno, señores, el vencedor de esta carrera ha sido... ¡Suscríbete. Música... 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 Música...